Oye mi papá, qué sabroso estás, este nuevo rimo que te llamas cha-cha-cha. Oye mi papá, qué sabroso estás, este nuevo rimo que te llamas cha-cha-cha. Oye mi papá, qué sabroso estás, este nuevo rimo que te llamas cha-cha-cha. Oye mi papá, qué sabroso estás, este nuevo rimo que te llamas cha-cha-cha. Oye mi papá, qué sabroso estás, este nuevo rimo que te llamas cha-cha-cha. Oye mi papá, qué sabroso estás, este nuevo rimo que te llamas cha-cha. Oye mi papá, qué sabroso estás, este nuevo rimo que te llamas cha-cha. Oye mi papá, qué sabroso estás, este nuevo rimo que te llamas cha-cha. Oye mi papá, qué sabroso estás, este nuevo rimo que te llamas cha-cha-cha. Oye mi papá, qué sabroso estás, este nuevo rimo que te llamas cha-cha-cha. Oye mi papá, qué sabroso estás, este nuevo rimo que te llamas cha-cha-cha-cha. Oye mi papá, qué sabroso estás, este nuevo rimo que te llamas cha-cha-cha-cha-cha. ¡Gracias!